¡Suscríbete al canal! Con la compañera Norma, ¿vos estás en este momento en la toma? No, en este momento no estoy en la toma, pero estuve todos estos días de lluvia, de mucha angustia, de muchas necesidades. Estuve todo el tiempo ahí. Contanos cómo viene el tema, qué viste, las familias que están allí como están, están con niños, qué es lo que está pasando allá, ¿sí? Bueno, mira, te cuento. Hay muchas, muchísimas necesidades, muchísimas necesidades. No tienen agua, no tienen baño, no tienen nada, no tienen para comer, no tienen dónde acostarse. Porque con esta lluvia, te imaginas que se les mojó todo porque eran todo carpas y con el viento y todo, se les volaba todo. Así que se les mojó todo, chicos embarrados. Es más, tuvimos que asistir a un niño que se había cortado el pie con una pala, queriendo hacer un pozo para poder estar sin agua, donde estaban ellos en el lugarcito, se abrió un dedito y tuvimos que comprarle medicamento porque no tenían medicamento y le dimos venda, cositas así para que le vayan limpiando el piecito al nene porque es peligroso, ¿viste? Seguro. ¿Y cómo están con los cuidados de la pandemia? No tienen cuidado, no hay qué manera tener cuidado. Hoy le estaban ofreciendo a la gente que salgan de ahí, le proponían de que le encuentran un lugar donde ellos pueden pasar la noche de 6 de la tarde a 9 de la mañana. Y después durante el día, no sé lo que van a hacer esa gente, pero van a ir a dormir en un lugar donde está, donde hay 10, 12 personas que no saben de dónde vienen, no se conocen. En un pasadero le querían llevar a la gente. Así que no, no quisieron aceptar y bueno, siguen así. Ahí siguen. No, no. Viste que cuando pasan estas cosas siempre empiezan los comentarios de la derecha de que hay un negocio inmobiliario atrás de esto y de que llevan a la gente para tomar las tierras y después hacer los peos. ¿Vos viste algo por el estilo ahí? No, no, no. Hay gente con verdaderamente necesidad. No, no, no. Mucha hambre. No. Eso no. Si hay, no sé, qué sé yo, de las 3.000 familias, no sé si hay 100 de eso que me está diciendo. Pero no. No, no. No veo eso. Yo veo necesidades realmente. Seguro. Y decime, el jueves, ¿qué es lo que esperan? ¿Ya hay movimiento? El jueves, primero de octubre, dicen que vienen a sacar a todos. Si arreglaron o no, los quieren sacar de todas maneras. Así que no sé qué va a pasar. Esto va a ser una batalla porque la gente no quieren salir y no van a salir de ahí. Así que no sé qué va a pasar. Te juro que me tiene muy preocupada esta situación porque no sé qué va a pasar. Y yo tengo a mi hija que está ahí adentro, ¿entendés? Así que te imaginas que estoy re preocupada. Seguro. Seguro. ¿Esto es algo que vos pensás que se arregla políticamente? Y hay un... ¿Sabes qué? No sé qué pensar. Te juro que no sé qué pensar. Lo único que te digo es que estoy re angustiada. Tengo mi hija y mi nieta ahí adentro, bueno, mis yernos. Son tres personas de mi sangre que me están... Estoy muy preocupada. Muy preocupada. Así que yo sé qué pensar. Seguro, mamá. Seguro que no sé. Es una situación delicada. Y la de jueves es más delicada todavía. Nosotros estamos con el corazón en la mano al día a día pensando cada vez que me suena el teléfono salto porque me da miedo. No sé qué es lo que me voy a encontrar. Porque yo estoy en el grupo de delegados de ahí y veo todo lo que publican, lo que ponen. Y te digo que cada vez es peor. Norma, tu hija debe ser joven como su marido y sus chiquitos, ¿no? Sí, mi nieta tiene nueve años. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 27, el marido tiene 29 y mi nieta tiene nueve años. Decime, Norma. ¿Y ellos tuvieron alguna vez alguna posibilidad de acceder a un terreno comprándolo, por ejemplo? No, no, no. Si mi yerma hacía changas y con todo esto de la pandemia se le terminó todo. Y mi hija vendía cosas. Sí, ellos estaban ahí. Ellos vivían alquilando. Claro. Y en este momento es imposible bancar un alquiler. No, es imposible. Nosotros pudimos, o sea, el primer mes pudimos bancarla, pero yo también tengo mis gastos, mis cosas. Yo tengo dos hijos chicos, uno de 15 y uno de 10, así que también se me complica muchísimo ayudarla. Y yo estoy viviendo en la casa de mi suegra, todavía falleció ella, pero somos dos familias viviendo en el mismo terreno. Este tema de la vivienda es un tema pendiente hace muchos años y realmente es inaccesible en este momento para un matrimonio joven, ni siquiera joven, de mediana edad tampoco acceder a un terreno. Es imposible, es imposible. Es imposible, imposible. Están carísimos, carísimos están los terrenos. No sé, la verdad, estamos muy preocupados. ¿Está con nosotros el compañero Claudio del Río también? Claudio, ¿querés hacerle una pregunta a la compañera Norma? Sí, Norma. Mirá, primero solidarizarnos obviamente, plenamente con todos ustedes, ¿no? Entre otras cuestiones, la vez pasada vi, bueno, material que estuvo el Cuervo Larroque con algunas autoridades también del gobierno y demás, por lo que vi en ese video planteaba que, bueno, que faltaba no mucha gente por conocer la situación personal de ellos, y habían quedado en volver al otro día y que iba a haber una reunión técnica con distintos actores, con distintos referentes, de ahí de la toma de Guernica. ¿En qué tipo de esa reunión se llevó a cabo finalmente? ¿Hubo algún acercamiento? ¿Qué pasó con ese material que se difundió a través de las redes, Norma? Mirá, volvieron, que fue el domingo a la mañana, y mirá, fue muy feo lo que hicieron. Volvieron, volvieron, está bien, la gente tiene miedo, lo primero que hicieron es prender goma, se pusieron en cuidado de que no entraran, trajeron mercadería para hacer una olla popular, empezaron a tirar en el barro, los chicos levantaban las cosas que tiraban en el barro, y la gente esta, como el predio no asedió a lo que ellos querían, se llevaron toda la mercadería otra vez. Colchones, trazadas, mercadería, se llevaron todo, los dejaron sin nada otra vez. Las cosas que quedaron tiradas en el barro fueron lo que levantaron los nenes. Me sorprende esto, me cuesta creer este, este, esto, no, no, no pongo, entiendo todo esto que vos me decís, la verdad que es como muy, muy fuerte, ¿no? Si yo te mostrara los videos que mandan los compañeros, es impactante, es doloroso lo que están haciendo, es muy doloroso lo que está haciendo mi Argentina, es mi Argentina. No quiero, no puedo creer que pasen estas cosas, te juro que me angustia mucho que pasen estas cosas, porque no puede estar pasando esto. Todo, no sé, la política, no entiendo, no sé por qué siguen, no sé, te juro que no, no sé, no puedo entender todavía yo. ¿Y cómo, cómo, cómo llevan los chicos, sobre todo los chicos tan chiquitos, no? Cuando vos comentabas esto, que es uno, claro, uno viene imágenes sobre la lluvia, el temporal, el barro, un chico que se lastimó, tan chiquito. ¿Cómo llevan esta situación? ¿Sabes lo que es ver un video de un nene temblando de frío, todo mojado el domingo a la mañana, todo mojadito, y pidiendo, por favor, si alguien le podría llevar algo, porque ese nene estaba muerto de frío, ahí con sus padres, tratando de que no entraran a sacarlos de ahí. Y vieron, vieron, la roca, vieron, lo habrán visto a ese nene todo mojado, a los chicos todos mojados, embarrados. Y se llevaron las cosas igual, no les dejaron nada. Norma, realmente lo que contás es, es terrible, bueno, toda nuestra solidaridad para todos los compañeros que están, que están ahí, para tu hija, tu yerno, tus nietitos, y esperemos que el jueves no pase nada, Norma, realmente que esté todo bien y que puedan arreglar algo con respecto al tema de las tierras, que haya alguna solución. Siempre algo se puede hacer, y creo que en estas situaciones sociales tan complicadas, tan complicadas como las que vivimos con el tema de la pandemia y todo, hay que poner el corazón en esto y con amor tratar de resolver la situación, porque es una situación muy, muy complicada, muy delicada. Vos lo estás viviendo en primera persona y lo estás contando en primera persona y realmente es una situación muy triste, muy triste. Le mandamos desde acá, desde Pateando Barrios, todo el acompañamiento, un gran abrazo, un gran abrazo. Los abrazamos del corazón a tu hija, tu yerno, que no se sientan solos, que resistan, y bueno, toda la suerte para el jueves. Esperemos que reflexionen y que sean las cosas como corresponden con la gente, ¿sí? Esperemos, esperemos. Es lo que más quiero. Te juro que quiero dormir una noche tranquila. Pero ya hace más de 20, hace más, ellos hace dos meses y pico que están ahí, bueno, hace dos meses que nosotros estamos durmiendo pensando en lo que puede pasar mañana. Seguro, con un ojo abierto. Seguro. Norma, te mandamos un abrazo enorme y toda nuestra solidaridad y acompañamiento y esperemos que el jueves esto se resuelva, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, gracias, Norma. Norma, mucha fuerza, ¿eh?